Pero si tío, a ver si vuelve ya Dragon Ball Super 2, como quieran llamarlo, con la saga de Moro Por lo visto ahora ha empezado también una nueva saga A ver, yo quiero pensar que lo están dejando correr Están dejando que el manga avance, que avance, que avance Y poco a poco ir animándolo en una calidad top Pienso, pienso yo, creo yo A ver que va a venir el Junior otro gol más Tengo 21.2k de puntos, es mucho Y creo que no Creo que no, bueno, las recompensas las puedes ver ahí Las recompensas las puedes ver ahí, pero creo que no es mucho Vamos, por lo que suelen comentar por el chat de los puntos que tienen Creo que hay gente con más Pero bueno, está bien, 20.000 puntos, oye Ayer se dio un hecho lamentable en el Cádiz Valencia Este tema, a ver Tema de Yacabí, tema racismo Es un tema muy complicado, ¿no? Al final no hay ninguna imagen que demuestre que Cala Dije ese lo que dijo, pero claro, tampoco se va a inventar aquí Yacabí Que lo han llamado negro de mierda No se lo ha inventado en el Cádiz Valencia Es complicado todo el tema, ¿no? ¿Cómo se tiene que actuar en esa situación? ¿Se tiene que suspender el partido? Eh... Sí, ¿no? Yo entiendo que sí Es que es una situación muy complicada, ¿eh? Es que todo el tema este... ¿Cómo se resuelve este tema, tío? ¿Cómo se resuelva esto? ¿Cómo se resuelve todo el tema este de Yacabí? Es que es complicado Echas a un jugador sin pruebas Echas a Cala del partido sin pruebas A mí también me parece... A mí también me parece más insulto que racismo ¿Le dijo negro? Pues porque Yacabí es negro Pero si hubiese sido otro jugador Si hubiese sido Was A lo mejor le hice rubio El rubio de mierda este Yo creo que era más insulto que realmente un gesto de racismo Era simplemente insultar Estaba insultándolo Básicamente Pero ¿Cómo se soluciona todo el tema este, no? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe actuar? Es complicado, ¿no? ¿Qué se debe hacer? ¿Se suspende el partido? ¿Se expulsa a Cala sin que los árbitros no hayan escuchado decir nada? ¿Sólo porque Yacabí me ha dicho esto? Es que eso sentaría un precedente Muy duro, ¿eh? Sentaría un precedente de jugadores que empiecen a inventarse que los han insultado Es que es muy complicado Es que es como se actúa en esa situación ¿Qué se debe hacer? ¿Se suspende el partido? Toca en la guitarra Bueno, de vez en cuando lo he hecho un rato, sí Nivel 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 principiante Nivel principiante Nivel Nivel aficionado Yo al final Yo no creo que fuese Un gesto de racismo Lo de Cala En caso de que lo dijese Que, a ver, tiene toda la pinta de que sí Yacabí no se lo va a inventar No creo que fuese Un gesto de racismo Sino más bien un insulto Sin más Entonces, ¿qué hacemos? Cada vez que insulte a un jugador se va del campo Es un tema complicado Es un tema complicado Un tema complicado No sé cómo se tendría que actuar en esa situación Entiendo que No se tiene que permitir eso No se tiene que permitir eso Pero, ¿y cómo actúa eso? Bueno, tengo oferta de Holanda Me ha llegado también a Antes de empezar el episodio Una de la selección española No voy a aceptar ninguna Pero bueno, yo lo comento No está la Holanda La de España Y otra de Rusia Evidentemente la de Rusia De menor nivel Hemos visto rival en la Champions Es el Chelsea Chelsea Otro equipo inglés Y el Chelsea que se ha cargado al Bayern, ¿no? El Chelsea se carga al Bayern Pasa el Barça Pasa la Juventus Y pasa el Manchester City El Chelsea se carga al Bayern Ojo a eso, ¿eh? Ojo a eso Pues aquí están los cuartos En fin, el Juventus Nápoles Barça Manchester City RB Leipzig Chelsea Y Atlético de Madrid Milán Mis favoritos Juventus Es que el City hace mucho El pecho frío Pero lo hace más En la vida real Que en el juego Yo creo que el City Va a cargarse al Barça Creo que podemos eliminar A Chelsea Y diría que el Atlético de Madrid Va a eliminar a Milán Mi predicción para esto El PSG Bueno, el PSG Ojo, ¿eh? Ojo al PSG Que todo el mundo da por hecho Nah, el PSG ganará la Liga Bueno, el PSG perdido Contra el Lille El PSG ahora mismo en segundo A tres puntos del Lille Y quedan siete partidos, ¿eh? Quedan siete partidos El Lille No tiene distracciones europeas Es que tiene la Champions Vamos a ver Vamos a ver Si no se da el sorpaso En la Liga Igual que se va a dar En la Serie A Porque ya confirmadísimo Prácticamente que La Juventud no va a ser campeona Hasta 12 puntos La Juventud no va a ser campeona De la Liga este año Así que va a haber Va a haber un sorpaso ahí, ¿no? Va a haber Se va a romper La hegemonía De la Juve En Italia Puede romperse La de Paris Saint-Germain En Francia Ganando el Lille O el Lyon No lo sé Puede pasar, ¿eh? El PSG lo tiene más fácil Que la Juve Para remontar Y... Después no sé ¿Qué más? Bueno, en la Premier Va a ganar el City En España Cada vez Hay menos posibilidades De que gane el Atlético de Madrid Quiero ver el Atlético de Madrid A día de hoy Mira, a día de hoy Mira, a día Mira, apuntadme Guardadme el clip si queréis, ¿eh? A día 5 de abril de 2021 A las 18.58 Digo que el Atlético de Madrid No va a ser campeón de la Liga Dicho que va Ganar al Barça Va a ganar al Madrid No va a ganar al Atlético Y en Alemania Sí que va a ganar el Bayern ¿Quién le va a quitar algo al Bayern En Alemania, no? Parece que el Bayern Parece que el Bayern Sí que ha trabajado mejor El seguir El seguir siendo el mejor Algo que la Juve No Y el PSG, pues Pues tampoco PSG tampoco El PSG se puede pegar Una hostia tremenda El PSG se puede pegar Una hostia tremenda Es que el PSG Podría incluso caer De los puestos Champions, ¿eh? Como si siga complicando la Liga Se puede caer incluso De los puestos Champions Bueno, el partido Nuestro ahora Contra el Hamburgo Yo voy a hacer algunas rotaciones Alan Waman y Tuca Thiago Almada como titular Pues Thiago Almada como titular, ¿no? Podría sacar a Florian Vires Va a ser que no Vale, pues Nos quedamos así Sí, vale Pues está Pues cambio solo estos dos Y partida contra el Hamburgo El Hamburgo Con tres defensas Y con una victoria Que tenemos que conseguir Sí o sí El City hace mucho Pucho frío En la vida real En cuartos Por eso yo he dado Favorito al Volusia Para pasar a A semifinales Me parece difícil A ver, el favorito es el City El favorito es el City Pero bueno Yo por Por cambiar Ese favoritismo Y por apostar Por la pecho friada Del City Di favorito O aposté Mejor dicho Por el Borussia Dortmund Como equipo de semifinales Lo de la lluvia es tremendo Yo sinceramente Si el Atlético de Madrid No gana esta liga Si me gana Debería divertir Es una liga En la que el Atlético Ha llegado a tener No sé si 10 puntos de ventaja Con un partido menos Es que es brutal La ventaja que tenía El Atlético de Madrid Una primera vuelta Casi perfecta Y Es que no Es que es un desastre Absoluto Es que lo del Atlético Si el Atlético pierde esta liga No hay por donde cogerla No hay por donde cogerla Además un Atlético Que ha sido Bastante beneficiado Arbitralmente Un Atlético que ha sido Bastante beneficiado Arbitralmente Que se quejaban ayer Si se quejaban ayer Pero no se quejaban Del penalti de Felipe De la expulsión Perdona a Dalemar Del penalti Que se le pitó En Eibar De esas cosas No se quejaba El Atlético de Madrid De esas cosas No se quejaba El Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Se queja ayer Contra Sevilla Pero cuando Cuando le vienen buenas ¿Eh? Todos callados Todos callados Cuando le vienen buenas Pero ayer ¿Eh? Ayer te callas Ayer te callas Igual que te callabas Cuando todo iba bien Ayer te callas Que hay un error A favor de Sevilla Y no venimos aquí A llorar No vale No vale Uy que bien Cuando nos están beneficiando Y uy Que mal Uy que mal Ahora voy a llorar Porque Porque ha fallado el árbitro Que tampoco creo Que fue un error El Atlético Es Es el eterno Segundón Es un equipo Perdedor El Atlético de Madrid Yo lo siento mucho No se si hay alguien Del Atlético de Madrid Viendo esto El Atlético de Madrid Es un equipo perdedor Y va a perder esta liga Igual que yo dije Yo dije No se si en noviembre En diciembre Dije Eh Dije El Atlético de Madrid Es campeón de liga Porque veías Como estaban jugando El Atlético de Madrid Veías como estaban jugando Barça y Madrid Y veías La distancia que había La clasificación Y era para decir El Atlético de Madrid Ha ganado esta liga Y solo el Atlético de Madrid Puede perder esta liga Solo el Atlético de Madrid Podía perder esta liga Y está a punto de hacerlo Está a punto de hacerlo Bueno estamos ganando La Murko Con ese gol de Vinicius Junior En esa combinación Con Kylian Mbappé Y No se como lo veis Vosotros eh Pero para mi Ojo que todavía Puede ganar la liga Sigue siendo líder Sigue dependiendo De si mismo Pero Las sensaciones Son de que De que no eh Las sensaciones Son de que De que el Barça Va a ganar El enfrentamiento directo Que tienen Y vamos a ver Si el Atlético No se deja más puntos Antes de llegar a ese partido Vamos a ver Si Si no se deja más puntos El Barça Antes de llegar ahí El Cholo no deben De pedirlo Sería una injusticia No una injusticia Perdón A ver Una injusticia ¿Cuánto lleva el Atlético De Madrid Sin ganar Un título importante Pues desde 2014 Básicamente Título importante Entiendas Es la liga O la Champions La Champions No la ha ganado Y la liga La última que ha ganado Fue en 2014 Y este año Que después de la primera vuelta Era clarísimamente favorito No ganar la liga A mi me parecería A mi me parecería Una decepción absoluta Me parecería De equipo perdedor Y me parecería que Atlético Necesitaría Una renovación Es como yo lo veo No sé No creo que sea Lo único que pienso así No lo veo Bueno me queda un cambio Voy a sacar a Bellingham A ver Quitar a Haaland No tiene mucho sentido Porque al final No va a jugar el siguiente partido Pero Está bastante cansado Todo trabajo Que ha hecho Y si no es por él No son nada Vale Pero bueno Hay unos ciclos Simeone Ha convertido al Atlético En un club competitivo Un club de la élite europea Eso es una realidad Nadie se lo va a quitar Pero Parece que el Atlético No puede dar el siguiente paso No puede dar el siguiente paso Con Simeone El siguiente paso es aspirar a ganar títulos Y ganar títulos Y no los gana Y no los gana Y no los gana Y no vengáis con las Europa Leagues Y con la Supercopa de Europa Y con la Supercopa de Europa Que le ganó al Madrid Y el Lopetegui Porque Porque no Porque no cuela una Supercopa de Europa Una Supercopa de Europa No cuela Ganamos al Hamburgo Victorias por la mínima Quizás algún gol más No habría venido mal El Bayern vuelve a ganar A nadie le sorprende esto Y Y Y Y Y Y Viene la Champions Viene la Champions Chicos Chicos Viene la Champions Hola jefe Esto ya sabemos Si Si Que has estado jugando De la defensa central Madre mía Alán Entrará en el equipo Iberal Haaland Como titular No tiene mienta Vale Pues nada Pues avanzamos Hasta el día del Chelsea Y veremos ahí El partido De ida Estos cuartos De final de la Champions Chelsea Tenemos a Leintrager En medio Otra vez el Chelsea Wolfsburgo después Y el Mainz en la Copa Después el Taberlín Y para terminar el mes El Borussia Dortmund Incluso no sé si Si Por aquí yo creo que En caso de eliminar a Chelsea Tendríamos la serie Finales Partido de ida Así que ojo a lo que viene Este mes de abril Més donde se decidió todo Més donde estamos Ahora mismo La vida real también Predicción Venga pues os la voy poniendo ya Predicción Partido de ida Partido de ida Cuartos Champions ¿Vale? Aclaro ahí en el nombre De la predicción RB Leipzig Chelsea Os dejo Os dejo un minuto Que es más o menos Lo que voy a tardar Entre que contesto A Cucureya Y entro allí en A ver el equipo Que no hay nada que ver Realmente Oferta de Rusia Lo siento No me interesa ser Seleccionador ruso De hecho a estas alturas Ya no me interesa ser Seleccionador ni ruso Ni español Ni holandés Ni nada Pero murió el celo Tú estoy viendo desde la Play Increíble eso ¿Hay una aplicación De Twitch o qué? Bueno desde el navegador Desde el navegador Claro La verdad es que no es Normalidad Para nada A ver RB Leipzig Chelsea Bien Pues Es que no voy a entrar A cambiar nada Bueno Si acaso a mirar El banquillo A ver si hay alguno Que físicamente Están bien Pues nada Esto es lo que tenemos Y con esto nos vamos a enfrentar A Chelsea Que lo vemos ahí Con Edward Mendy En portería James Chilwell Skriniar Y Lucas Hernández En defensa Chilwell De central derecho Y Lucas Creo yo Que es Lucas O bueno Lucas o Teo Hernández Como la traga izquierda Si es Lucas No entiendo que hace Chilwell de central Y si es Teo Tampoco entiendo que hace Chilwell de central Entiendo que tiene más centrales En el medio van a jugar Kanté Pjanic Y Mason Mount Y arriba Christian Polisic Hakeem Fijet Y Timo Werner Un Chelsea Al que conocemos muy bien Hicimos un modo de carrera Con ellos este año Y de aquí Pues varios jugadores Fueron muy importantes Con nosotros James Chilwell Kanté Mount Ziyech Werner Pulisic Todos estos Fueron jugadores importantes En nuestro modo de carrera Con el Chelsea Pues chicos Esto es lo que viene Chicos esto es lo que viene R.Blaizzi Chelsea Cuartos de final Primera vez Que disputamos Los cuartos de final En esta serie Y yo no se Yo no se que nos espera Contra Chelsea No se que nos espera Contra Chelsea Chelsea es un gran equipo Ya hemos visto ahí Los nombres que tiene J.Chilwell de central Me parece una elección Un poco rara Pero mira Para frenar la velocidad De Vinicius Igual es buena opción Nosotros Que somos Somos un equipazo Somos un equipazo Jugamos muy bien Y Este es el momento De dar la cara En Europa Ya por lo menos Hemos pasado Esta barrera de octavos Y a partir de aquí Tenemos que avanzar Ya todo Juego a Valverde Valverde Centro para Vinicius Rechaza una vez Rechaza dos La defensa Empieza Empieza Vinicius fuerte También Valverde Delis con Trent Mano para Vinicius Vinicius Con Trent de nuevo Trent Se ha liado Se ha liado Se ha liado Tendría que haber tirado Dos primeras Ha liado un poco Con Escama Vinga Con Mbappé Balón para Valverde 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 Con Trent Se tira el primer palo Que entra Que es gol Que es el primero Del partido de la eliminatoria Nos ponemos por delante Trent a Alessandro Arnold No ha tirado antes Si ha tirado ahora En una situación Más complicada Y ha conseguido marcar Tío Increíble Grande Grande Joder Que grande es Que grande es Trent a Alessandro Arnold Va de Ibis Contra el nuevo De Ibis De Ibis vale Buenos minutos Buenos minutos Por cierto Estamos jugando en casa La vuelta la jugaremos Fuera en el Stamford Bridge Lo que no se ha sido Aventajado Buenos Primeros minutos Como contra el Leicester Dominando en estos Primeros minutos Con ocasiones Y con gol Es un buen comienzo Pero queda mucho partido Y queda mucho eliminatorio Sobre todo Es importante no encajar en este Es importante no encajar en casa Que buen balón para Valverde Ojo Valverde Que bien se frena Valverde dentro del área Busca apoyo Atrás con The Leic The Leic Que balón que ha filtrado The Leic para Mbappé Que hace el segundo 2 a 0 Nos ponemos en el Red Bull Arena Chicos Estamos ahí Chicos Estamos ahí Vamos tío Tío Vamos Vamos Bien tío Que bien Estamos dominando el partido Claramente Ojo que seguimos Ojo a la presión Ojo a la presión Ojo Que bien la gana Gravenberg Vamos tío Seguir atacando Seguir atacando Buscar más goles Buscar más goles Sentenciar la eliminatoria Quiere la ida Si puede ser Vinicius Kevin Con Trent Estaba entrando Davis Estaba entrando Davis Trent No lo viste Trent Donde te sentaste Trent Estaba entrando Davis 142 Esta primera mitad Ganando 2 a 0 Al Chelsea Mejor no podía ir esto De Ligue Ese balón No Diego Mendy Diego Mendy Y con eso va a acabar La primera parte Cero tiros de Chelsea Seis Nuestros Cinco oportunidades De gol Chicos Esto está pintando Esto está pintando Muy bien Esto está pintando Escandalosamente bien Queda mucho De repente puede llegar A Chelsea Y la primera que llega Marcar Pero está pintando Muy bien Está pintando muy bien Y si seguimos a este nivel En la segunda parte Podría caer un tercer gol Ya un tercer gol Ya un 3 a 0 Ojo eh Ya un 3 a 0 Es un resultado duro Qué bien Camavinga Frenando a Cillet Mira, mira, mira Sacamos el balón limpio Ahí va De Ligue Con Trent Balón para Vinicius Vinicius busca Davis Davis Está en frajo Hola chas ¿Cómo os va a todos? Va de escándalo Esto va de escándalo Estamos ganando los cuartos De final 2 a 0 De Ligue Uy Estaba entrando Trent Se equivoca Vinicius Voy a Trent ahora Con Mbappé Mbappé que pierde esa bola Está costando un poco más en la segunda Pero tenemos tiempo Tenemos tiempo para hacer otro gol más Va Mbappé Abriendo para Valverde Valverde Que apoyo atrás Con Camavinga Gira para De Ligue De Ligue con Mbappé Balón para Trent Este con Vinicius 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 Con Trent Salvo Mendy Salvo Mendy Salvo Mendy Salvo Mendy Cambiamos Cambiamos cosas Cambiamos cosas Upamecano Tío Voy a sacar Upamecano de extremo Upamecano de extremo Lleva a Félix al medio Y me queda un cambio Vinicius está cansado Pero no sé si quitará a Vinicius Mira voy a sacar a Kukureya Venga Marco Kukureya en punta Marco Kukureya en punta Pero como segundo delantero Vale Marco Kukureya en punta Vamos a ver Vamos a ver que tal va Yo creo que puede funcionar bien Marco Kukureya Y Vinicius que se toma un descanso Merecido De centro No lo va a rematar nadie De nuevo va a ponerla Sancho Para Sancho Segundo palo Despeja a Mendy Va a De Ligue Va a De Ligue Ahora es Mbappé Con De Ligue Ojo Despeja para Sancho 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 avanza Ese balón no le va a llegar a Marco Kukureya Despeja a Chelsea Tenemos unos 15 Unos 15 para el final Tercer gol se resiste Vamos a hacer el buen resultado Ay Se ha equivocado Pomecano tío Se ha equivocado Pomecano Ese balón ahora nos lo regala el Chelsea La juega Sancho Con De Ligue Las con De Ligue Balón para Mbappé Mbappé encuentra a De Ligue Xavis 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 Que hoy está fino Hoy está fino Alfonso Xavis El primer partido no Pero a partir de Alfonso Xavis Ha sido espectacular Marcar el tercer gol Y decimos Chao, chao Al Chelsea Chao, chao, chao Chicos Apuntamos a las semifinales Apuntamos A las semifinales Y ojo eh Ojo que todavía queda tiempo Uy que quedaba tiempo Uy que quedaba tiempo Y que esa era peligrosa Uy que esa era buena Minuto 88 De partido Pues João Félix con De Ligue Mbappé con De Ligue De nuevo atrás con Bellingham Esto está a punto de acabarse Chicos Esto está a punto de acabarse Nos vamos a llevar a un 3 a 0 En el Red Bull Arena Ojo Vamos a capitar al final 3 a 0 Freighton Chelsea En el Red Bull Arena Y tenemos Tenemos un pie Tenemos un pie metido En En las semifinales Tenemos chicos Un pie metido En las semifinales El Chelsea No ha tirado 9 tiros 7 oportunidades Hemos arrasado Hemos arrasado Con el Chelsea Hemos arrasado Con el Chelsea Joder Pues nada Muy bien Muy bien Muy bien Es que esto ha sido Maravilloso Pues nada Pues Maravilloso Es espectacular Es espectacular Esto Igual que es espectacular Máximos goleadores De la Bundesliga Vinicius José De Oliveira Junior Y Kylian Mbappé 27 y 23 goles 50 goles Entre los dos En 28 partidos Menuda temporada Estamos haciendo Menuda temporada Estamos haciendo Chicos Menuda temporada Estamos haciendo Porque en Liga En Liga somos líderes Solo sacamos 3 al Bayern Es que el Bayern Ha hecho una temporada También Muy buena En Champions Vamos a llegar Por primera vez A semifinales Parece Y En la Copa Estamos a semifinales Ya A la espera De jugar Contra el Mainz Qué buena pinta Tiene eso Qué buena pinta Joder Gracias por los puntos Que son una mierda Porque no cuestan Pero bueno Algo es algo Pues claro Hay que suscribirse Como dice Hay que suscribirse Aquí al canal de Twitch Hay que suscribirse Aquí al canal de Twitch Chicos ¿Para qué? Para disfrutar de ventajas Como participar En SD Spectres Tío SD Spectres Está a la vuelta De la esquina SD Spectres Está a la vuelta De la esquina Estoy haciendo cambios Para este partido A ver No me gusta quitar Mbappé en la liga Pero Pero bueno Creo que la situación Y Y el tener que Un partido de Champions Después Pues Invita A Al descanso De Mbappé También de Vinicius Vamos a Vamos a hacer cambios Si cambios Que creo que Es necesario Sobre todo A los que estén Así más cansados Los voy a quitar 100 100 Vale Están todos en 100 Están todos en 100 Del 11 titular Mantengo a Alexander Arnold Y a la de línea defensiva El resto Son los suplentes Tiago Almada Joao Félix Tonali Cucurella Que pues me cago en punta Me llevo a Caicedo Me llevo a Simons Me llevo a Me llevo a Me llevo a Me llevo a De Yemi Y así Podríamos afrontar Este partido Frente a Eintras de Frankfurt Son bastantes cambios Pero bueno Confío en que Hagamos un buen partido Sé que con esto Le estoy quitando A Vinicius A Mbappé La posibilidad De seguir sumando Goles en Liga Pero bueno No pasa nada No pasa nada Claro Es que nunca habíamos llegado Al punto de jugar Unos cuartos Sufrido en la Champions Entonces Pues para estas alturas Era un partido por semana Siempre Y ahora pues hay que hacer Algunos cambios Hay que dar descanso A nuestros jugadores Más importantes Igual que en la segunda parte Daremos descanso A Alexander Arnold Daremos descanso A Bellingham O a Bramemberg Quizá también A uno de los laterales Ya veremos A ver ¿Qué me decís? Espero mi jugador Vuelva a dar el nivel Del año pasado Ya veremos Ya veremos Ya veremos Oye Nico Ceballos Te veo un poco perdido No En esta serie En esta serie Los jugadores Están cambiados de posición Cambiadísimos de posición De posición He pensado una cosa Creo que hay una Creo que desde la web De StreamElements Puedo ver Quienes son las personas Que más tiempo Me han visto en directo Entonces He pensado que Para el S de Spectres Estén en el equipo Pues a lo mejor El El Top 10 Además de las personas Suscritas Y todo eso El top 10 De personas Que más tiempo Me han visto en directo Podría hacer eso Me parece Me parece interesante Creo que desde la web De StreamElements Y ahí si ponéis Lo de WatchTime Os pone StreamElements Cuánto tiempo Me habéis visto Creo que desde la web Yo puedo mirar Quienes son las personas Que más tiempo Me han estado viendo En directo Si puedo hacer eso Sería interesante Para el S de Spectres Meter Por supuesto Yerita es como Capitán general Vale Aparte de Yerita es como Capitán general Tendríamos a Los suscriptores Y miembros de Youtube Vale Los suscriptores de Twitch Y los miembros de Youtube Tendríamos 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 a los del año pasado Vale A esos jugadores Que el año pasado Fueron lo mejor de la serie Y que este año Repetirán Y Y Y Y podríamos hacer A lo mejor No sé cuántos huecos Quedan las libres Pero A lo mejor Después de hacer eso Quedan 15 huecos libres Pues podríamos hacer El top 10 de personas Que más me hayan visto Y las otras 5 Pues No sé Que se lo ganen por sorteo O algo Como hemos hecho En años anteriores Pues a Tren Con un pamecano Balón demasiado largo Va a atrapar Trap Y despeja al defensa Tancho Que va a poner ese centro Nadie al remate Me está gustando un poco Este partido Quiero ser un puyol En cuanto a la de capitanía Uy 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 Chicos Que se nos complica esto Que es esa jugada Que es esa ocasión clarísima De Aguonille ¿A qué te refieres Con ser un puyol? Me roba Twitch Impresionante William A lo mejor lo que pasa Es que al cambiarte el nombre Yo creo que al cambiarte el nombre Solo te está contando Las horas Desde el cambio de nombre Mi opinión Creo que Creo que es eso Debería cambiar algo Debería cambiar algo Gracias.